¿Qué es el consumo de drogas? Esto quiere decir que el fenómeno de la droga es un tema que afecta toda la ciudad, que atraviesa la sociedad y la escuela no lo soluciona, lo contiene o lo reproduce. Segundo dato, el 90% de los estudiantes manifestaba que nunca había consumido drogas, un 10% decía que sí y de ese 10% solo el 1.7% manifestaba que lo consumía recurrentemente. Los votos habían sido episodios esporadinos. Ya cuando nosotros profundizamos en algunos casos, para tomar casos de ejemplos, nos encontramos con que, por ejemplo, tal vez eso es muy importante, la mayoría de sustancias que se consumen son sustancias legales o que se venden legalmente. Realmente no se consume ni heroína, ni cocaína, ni siquiera bazooka. La que más se consume ilegal en algún sentido es la marihuana. Pero en general lo demás que se consume son sustancias legales, como el dick, el popper, el pegante boxeo, etcétera, todo tipo de combinaciones. Pero es el 1.7% que lo consume recurrentemente. Otro dato interesante es que estas sustancias psicoactivas no generan una adicción física, sino psicológica. Física significa que si tú no consumes te dan episodios de ansiedad, agresividad, sudor, etcétera. No, estas sustancias como el popper, por ejemplo, no te generan adicción física, es solo psicológica. Es decir, tú puedes andar por la calle y no tienes episodios de ansiedad. Por tanto, son más difíciles de percibir por cualquier otra persona, por cualquier persona, papá, mamá, estudiantes, profesores, compañeros. Cuarto dato. Cuando se hacía la pregunta de que si se venden drogas cerca al colegio, casi todos respondían que si se consumían drogas, pues se podían vender drogas cerca al colegio. Cuando se preguntaba dentro del colegio, la cifra caía abrumadoramente. Entonces la escuela sí tiene un efecto como burbuja que contiene. Bien, ahora bien, hay colegios, si bien los 612 colegios decían que tenían drogas alrededor, ventas de drogas alrededor, lo cierto es que sí hay colegios en una situación mucho más compleja que otras. Por ejemplo, los colegios del centro de la ciudad, después de la intervención en el Bronx, tienen un entorno muy complicado. Algunas zonas de la ciudad donde se han trasladado los ganchos de droga, como gancho blanco, gancho rojo, gancho amarillo, gancho azul, los llaneros, pues han llegado a zonas de colegios. Es decir, sí hay algunas zonas de la ciudad más afectadas, pero en general, en toda la ciudad se puede conseguir drogas.